Música Bueno, hoy vamos a hacer otro vídeo sobre la corrupción del PP Sobre todo el caso de Ayuso y demás Está habiendo muchas reacciones y queremos dar nuestra opinión En primer lugar, el Partido Popular es un partido corrupto, a más no poder Entonces todas las cosas que dice Teodoro, que ahora veremos aquí el secretario general del PP Pues son, bueno, bastante ridículas, la verdad O sea, pensar que es como el partido más estricto y más rígido, de fuertes valores morales Vean, por favor, que deje de hacer el ridículo, que deje de hacer el ridículo Todo esto, ellos inician la investigación en octubre, o sea que lo sabían desde antes Y no han hecho absolutamente nada, o sea, no están investigando para conseguir pruebas para chantajear a Ayuso Entonces Ayuso se ha enterado y obviamente pues se ha armado la de San Quintín Ayuso podría haber tenido una, bueno, un perfil más bajo, pero es que ya quiere ser presidenta Y no solo de la comunidad de Madrid Entonces pues obviamente está habiendo una reacción en la cual pues hay mucha gente que está apoyando Gente del PP me refiero Ayuso, yo creo que los principales beneficiados de todo esto no es el PSOE más Madrid, etcétera, o Podemos Sino que es Vox Creo que Vox está ahora mismo, están en sus sedes bailando y celebrándolo por todo lo alto Porque esto les acerca cada vez más a los números del PP Y ahí van a poder presionar de verdad, ¿no? Para implantar sus medidas en los acuerdos, me estoy refiriendo O sea, para que luego se implanten posteriormente Desde luego la derecha tiene más posibilidades de ganar al PSOE y a Podemos si está Ayuso al frente que si está casado O sea, eso es algo obvio y que nadie duda Todo esto viene por una supuesta comisión que se llevó supuestamente su hermano, el hermano de Ayuso Por la venta de unas mascarillas, tengo aquí todos los datos El hermano es Tomás Díaz Ayuso y le están acusando, bueno, le están acusando, le están moviendo Que lo que han estado investigando es una supuesta, o sea, que recibió una comisión Se supone por la adjudicación a dedo de un contrato de un millón y medio de euros Es pasta, ¿eh? El contrato era para comprar mascarillas FFP2 y FFP3 durante la pandemia Eso es lo que están acusando Teodoro y los demás están diciendo que eso lo sabían todos los varones Que por eso decidieron actuar y tal Sin embargo, la realidad es que Feijó, por ejemplo, está diciendo que es repulsivo lo que han hecho Y que no se puede espiar a los familiares de gente de la propia casa, ¿no? Que es un poco la política real del PP, de lavar sus platos entre ellos Y seguir con sus corruptelas y sus cosas Cosa que se ha demostrado, no hay más que ver dónde estaba Árcenas y otros tantos, ¿no? De esa época Entonces ellos intentan hacer como que no tienen nada que ver Como si Casado no tuviera nada que ver con Rajoy Eso le hay que tirar un poco de hemeroteca para darse cuenta de que es así Luego también, bueno, quiero analizar algunas de las declaraciones Ayuso ha decidido jugar fuerte y confrontar con la dirección nacional De hecho vamos a ver sus declaraciones, que las tengo por aquí Aunque la vida política está llena de sinsabores Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido Iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa Con responsabilidades de gobierno de corrupción Y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia Que nada tiene que ver con la política La familia es lo más importante que tenemos Es que por eso han metido lo de la investigadora y demás Porque no tienen las pruebas Si no ya la fiscalía estaría actuando ¿Que las terminarán consiguiendo? Pues es muy posible Pero ella lo que denuncia es que desde dentro En vez de tener una confrontación política por el liderazgo Lo que han hecho es esto Es decir, un tejemaneje El alcalde ha negado esta mañana que la empresa municipal de la vivienda Intentara contratar los servicios de un investigador privado De esto quiero mostrar una cosa que he visto en Twitter Que es una conversación del tío que lleva la empresa Que va a ser bastante interesante Para que se hiciera con los movimientos de las cuentas corrientes de mi hermano Que es algo ilegal Yo he actuado con absoluta lealtad con el alcalde Desde aquí estoy diciendo que el alcalde se ha pasado de listo Y que ha trabajado para lo nacional para quitársela de en medio Porque la verdad es que le pintaba bastante mal quitarse Ayuso Yo creo que ahora lo tiene incluso peor todavía, sinceramente Y además me creo sus palabras Porque en este tiempo los dos no hemos hecho otra cosa Ahora veremos la realidad Trabajar juntos desde las dos administraciones Desde la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid Espero que la dirección nacional del Partido Popular Siempre he estado ahí Te han vendido, totalmente Y puede dar fe de mi compromiso con el PP Numerosos militantes por toda España He devuelto mi compromiso con Pablo Casado Pasando de los 22 escaños que nos daban las encuestas en enero de 2019 A la mayoría absoluta que estoy convencida tenemos hoy No cabe mayor ejemplo de lealtad a mi casa Acentos ahora Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el Partido Popular Todos aquellos que llevan meses dedicados a atacarme a mí Esto es como un que ha hecho Pablo Casado Que las encuestas vayan mal Es como un poco sacar pecho diciendo que aquí está ella Vamos a ver ahora lo que ha dicho Egea Bueno, un pequeño resumen Porque esto en sí es muy largo Pero vamos a ver aquí dos minutillos Para el que lo hayáis visto Él sale en plan de Soy el secretario general del Partido Popular Y empieza ahí con su historieta Que no sé quién le creerá la verdad Yo desde luego no En septiembre del año pasado El Partido Popular recibió información Sobre un supuesto cobro de comisiones Relativo a un contrato sanitario de la Comunidad de Madrid En beneficio del... ¿Tomó medidas? No, se puso a investigar para sacar pruebas para... No para acudir a la Fiscalía Sino para sus chantajes Que yo no estoy defendiendo a Ayuso O sea, si de verdad ha sido una corrupta Fuera, que dimita y fuera Aunque la echen Pero es que ellos que han estado ocultando Durante meses todo esto a la opinión pública Y ahora de repente sale En periódicos de su órbita Pues es sospechoso Al recibir información El presidente Pablo Casado Convocó a Isabel Díaz Ayuso A su despacho A una reunión Para ponerle al corriente de los hechos Ante lo que se comprometió A ponerle al corriente Muy bien La cuestión es Tuvisteis una reunión Y ahí dijisteis que la ibas a investigar O le dijisteis Ah, vale, vale No pasa nada Es una información falsa Y luego os habéis dedicado a investigarla O sea, es profundamente desleal Y aparte, si ya lo sabéis Deberíais de haberse lo dicho Y haberla apartado Vosotros, como os convenía La dejasteis para no perder fuerza aquí en Madrid Y luego ya A ver qué pasaba Y queríais las pruebas Para luego quitaros la de en medio Si era necesario Y aclararlos de forma inmediata De esta forma Y haciendo partícipe en todo momento A la presión Yo me parece increíble Que gente que es política profesional Tenga que leer los discursos Es que es patético, de verdad Ayuso también lo ha hecho Es verdaderamente patético Y de falta de profesionalidad y capacidad Pero vamos, absoluta Presidenta de la Comunidad de Madrid A quien yo informé personalmente El día 20 de octubre El partido pone en marcha El procedimiento de buenas prácticas E inicia una averiguación interna Este es el protocolo habitual Que se sigue en todos los casos Y desde luego No prejuzga nada En ese momento Isabel Díaz Ayuso quedó emplazada por No prejuzga nada Pero ellos lo que hacen es Mandar un investigador Pero vamos a ver Si decís que ella es inocente O ella dice que es inocente Tendréis que probar vosotros Digo yo Que es culpable O que va a hacer ella ¿Presentar unas pruebas De algo que no ha hecho? Si fuera inocente Es que Estos juicios que hace esta gente Son un poco cortos de miras Quiero desmentir de forma tajante Y sin reservas Que este partido Contactara O ordenara contactar Con ninguna agencia de detective O cualquier tipo de agente externo Desmiento Tajantemente Que este partido Haya elaborado Ningún dosier Sobre Isabel Díaz Ayuso Porque si alguien lo hubiera hecho Sería cesado Por mí Del partido De inmediato Y si eres tú también Porque ahora vamos a ver Una conversación De cierta persona Que dirige una empresa Por no decir Que es la empresa Como tampoco Nunca Hemos imputado La comisión De ningún delito Repito Nunca Lo único que recibe Claro Lo que quería ser Investigar Para tener cosas Para usarlas luego Si es que se les ve el plumero Se les ve el plumero Son todos igual De corruptos Igual Es que son todos iguales Esta dirección En vez de una respuesta clara Es Una campaña Masiva De ataques Infundios Y calumnias Como las que se han vertido Hoy mismo Es de coña De verdad Ya lo voy a quitar Pero es realmente De coña Yo no me extraña Que la gente Que vota al partido popular No se crea estas inmundicias Que yo sinceramente Creo que Ayuso Lo tiene difícil Independientemente Del apoyo que tenga Porque la estructura La tiene casado Y el PP Si se ha caracterizado Por algo Es por el mafioserismo Y el control absoluto De lo que pasa Lo que no pasa En el partido Si luego ellos dicen En los juicios No, nadie sabía nada Claro, y el tesorero Está en la cárcel Nadie sabía nada No hay más que ver Los papeles Los apodos Esos que tienen ahí puestos Que es a simple vista Se ve ahí Que hay cosas malas Ellos controlan El interior del partido Son un partido Que tiene una gran influencia En la justicia española Si no No seguirán existiendo Hubieran sido disueltos Hace tiempo Y van a mover Toda su maquinaria Para aplastar a Ayuso De hecho Todo esto que han hecho Es para aplastar a Ayuso Porque no quieren Que le quite el puesto A Casado Que gane en Madrid De ahí Para arriba Y no quieren La quieren fuera Cuando es un peligro Porque Ayuso Yo creo que tiene la capacidad De que si se junta Con otra gente fuera Le puede hacer Mucho daño al PP Y que le recuerde La época de Ciudadanos O peor La época en la que Ciudadanos Tenía capacidad y poder Y ahora me he encontrado esto Que habría que ver exactamente Este tío Quién es Pero yo lo quiero mostrar Porque es el director De la agencia de investigación Mira Y vamos a ver Qué nos cuenta este hombre Os llamo Dejo este mensaje Desde Bogotá Donde estoy Donde llegué anoche Y me encontré Con todo un pastel De noticias Cuando aterrizaba Y la noche Ha sido un poquito Larga No he dormido mucho Porque evidentemente El cambio horario Es De seis horas Y No he parado De recibir Bueno He recibido Más de cien llamadas Telefónicas Y el chat Lo tenía hasta bloqueado De la Bazar ¿De acuerdo? Para que quede claro Algunos que dudan De que Yo Julio Guti De Mira Soy Un mal profesional Solo voy a contar Parte de esta historia Para que alguien Le quede claro ¿Eh? Yo Julio Guti Y Amira Detectives Vinieron a contratarle Unas personas Vinculadas A Alguna empresa De Partido Popular ¿No? O que En las que gobierna El Partido Popular Julio Guti Les dijo A estas personas Que el trabajo Que me querían Encargar Era Ilegal Por los datos Que solicitaban Y ya no entré Mucho más En el O sea Intentaron Contratarle A él Para esto Tres legítimos Que tampoco Lo tenían Creo que queda Bastante clara La cosa Es decir Que hay una Mafiosería Absoluta Y una lucha Intestina De poder Entre unos y otros Para ver Quien está Colocado O más colocado Porque colocados Están todos Y Ayuso En vez de agachar La cabeza Y tener un perfil Más bajo Pues lo ha sacado Todo Lo ha terminado De sacar Todo a la luz Y la gente Pues está Muy cabreada Obviamente Y esto va a tener Repercusiones Para el PP Hombre claro Que si gane Quien gane Que yo creo Que va a ser Casado Esto va a tener Graves repercusiones Para el PP Muy graves Porque todavía No se han terminado De reponer De todos los errores Y las cosas Que han hecho mal Anteriormente Entonces yo Sinceramente Creo que va a tener Un costo político Tremendo Y que el principal Beneficiado De todo esto Va a ser Vox Sin duda Va a ser Vox Yo es lo que creo Fervientemente Y creo que Son los que más Lo están celebrando Con diferencia Quería reaccionar a esto Para que la gente Vea nuestra opinión Y si queréis Que sigamos haciendo Vídeos de estos Pues ya sabéis Un abrazo a todos